Hola a todos, soy Taiza y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno gente, hoy vamos a probar algo mítico, la versión Alpha.1 de 7 Dice to Die, lanzada el 16 del 8 de 2013, 10 añitos ya, 10 añitos. Vamos a ver cómo era la primera versión del juego. Bueno, pues desgraciadamente hay un error y no podemos pasar de la pantalla de inicio, una verdadera lástima. Bueno, la versión 1.0 no ha querido funcionar, pero la versión 1.1 sí que nos deja entrar, por lo menos a la pantalla del título, así que vamos a comenzar una partida nueva. Solo se puede jugar el navegame, no había todavía el mundo procedural, pero vamos a poner una partida que sea mi prueba y comencemos. Por las cosas que vienen en Alpha 2, las moscas, los zombies que vomitan, el hawaiano, edificios únicos, multiplayer, más armas como la ballesta y que los zombies se escalen. Bueno, vamos a escalar de aquella manera. Hemos entrado. Por algún motivo el ratón no responde. Ya tenemos zombies por ahí, pero claro, si el ratón no responde, mal asunto. Estamos en el Westland. Ya ves tú. Escucho como golpea, pero claro, si no vemos nada, Por favor ratón vuelve a mí. no podemos acceder a las opciones terrible, pero porque no puedo no entiendo por qué no funciona el ratón vale, nos hemos fundido la estamina está un poco fuerte el sonido por eso totalmente Minecraft, ya ves que las primeras versiones eran muy, muy Minecraft las también se recupera lentísimo en el bosque también le da bastante mal rollo creo que voy a salir y volver a entrar para ver por qué no funciona el ratón porque sin ratón no podemos hacer nada pues ya hemos salido, hemos entrado de nuevo, hemos configurado el ratón que misteriosamente estaba, hola, nos vemos las piernas nada pues tenía la sensibilidad a cero por eso el ratón no se movía un par de veces hasta que hemos encontrado la sensibilidad un poquito más en condiciones una planta que la lleva en la mano, la misma planta tronco de madera puedo buscar en el tronco vino una lata de comida para mí esto parece un 10-bil un 10-bil muy primitivo ¿la Cristina es un policía? tengo miedo comparto una patata deberíamos de coger esto es menos en la ciudad digo yo que habría que coger un poquito de de madera cosas y esto tiene los hobbies por todos lados no tengo la de morir tan pronto un poco raro se ve muy raro todo como yo hice la cámara muy baja una estamina bastante llena eso parecía un nido de todas formas si no hay arco ni ballesta ni nada el señor acaba de spawnear ahí pero por toda la cara esto es muy petado de zombis estoy jugando con teclado y ratón yo con teclado y ratón soy un 0 a la izquierda la música da bastante mal rollo ponen la música a él es oído ambiental me ha parecido en una caja en alguna parte las rocas las small rocks rocas pequeñas una mochila lo que es un cargador me lo llevo le llevo una caja la de un señor que no se si lo dejara coger la caja bueno como aquí para saquear bato rápido por lo menos la ventaja es que pasa que a bato rápido agua y ya está dos ratas de sham en la sombra de la musiquilla da muy mal rollo y está como diciendo tú esperas a cada noche y a ver la reventada que te vamos a pegar bastante bastante grima a ver si nos alejamos un poco y conseguimos recursos para hacernos un arma dos polis que flipo lo escucháis no parece y como voces satánicas esto es muy loco cogero todo aunque no estaban estaqueadas cuando se abren el menú se estaquean aquí se abre donde debería estar el menú se abre la consola de comandos donde tenemos el menú loco realmente tenemos el mapa si estamos en 10 mil por supuesto coronado aquí que es donde hemos spawneado podría ser el mapa muy pequeñito y que mal rollo da esto hemos perdido la traición por la cara y no tenemos recursos ni para darnos un palo ni nada esto es muy triste no estamos conseguiendo nada esto es muy mal muy muy mal loco loco que me muero si se me han quedado los troncos encima y casi me matan oh feral esa señora es feral me ha aparecido en la corriendo estoy perdidísimo aquí digo a ver si estoy agachado no ahora estoy agachado pero muy muy perdido son de las 2 de la tarde si no nos han matado porque hemos intentado no pelear con los zombies básicamente lo que estamos evitando las maderas están horribles está todo deformado parejillo se está cayendo el puente que dices hay una parte del puente buf coche, papel y que ven aquí podemos crastear aquí cosas yo sé que esto se crasteaba estilo Minecraft pero claro no plans como se ponen las cosas no te da ninguna esto puedes hacer cole no entiendo nada ah, que si dejas las cosas entre los huecos se cae fuera o no se cae fuera se descarta directamente ah, no, está allí está allí no se ha perdido cógelo cógelo impernidísimo ¿no puedo coger la piedra? la piedra aquí no hay nada que no hay nada Ahora agujero y me meto adentro, me da igual. Son dos bloques, si hacemos clases de profundidad, creo que los zombies no pueden darnos porque no pueden pegar hacia abajo. Cómo salir ya se va de historia. Cómo salir ya se verá. Bueno, seis de la mañana, técnicamente hemos sobreleído la primera noche con un poco de pelearía. Pero bueno, tampoco pasa nada. Esta gente no se va. Son las tres de la tarde y no conseguimos salir del agujero. Es bastante frustrante. Si se curran aquí nos van a reventar, no hay nada que hacer. Las primeras versiones son muy, muy difíciles. Hay muy poquito que hacer y la verdad es que todo está bastante, bastante complicado. Con una extraña toma de contacto, pues no está mal. Además, supongo que estaremos subiendo este vídeo el mismo día que se cumplen los diez años de lanzamiento de la primera versión. Así que... Bueno, gente, ya sabéis. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que hayáis pasado un rato agradable en mi compañía. Nos vemos en el próximo video. Venga mi polo. Hasta luego. Bye.